...los dos pesados que le brindarán la esperada pelea a la afición cordobesa y a través de Space a todo Latinoamérica. Felicitaciones de nuevo, campeón. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Juan, aquí estamos junto con los dos pesados. Por primera vez no me siento pequeño antes de hacer una nota. Bueno, Manuel Azar en este duelo de pesados. Este duelo cordobés, digo, es como un taller esbegrano. Estabas esperando mucho tiempo esta pelea ante la Moli Moli y ha llegado el momento. Sí, muy bien lo dijiste vos. Llegó el momento y, bueno, queda nomás subir y les muestro todo, ¿no? Bueno, ¿qué pelea esperás y qué pelea vamos a ver? Bueno, vamos a ver cómo sale el rival y de acuerdo a eso vamos a ir trabajando. Bueno, hay nocautas. Por ahora la noche viene a puros golpes. Eso no vamos a ver. Pautas. Bueno, ansioso está Bazar, es mucho más tranquilo la Moli Moli. Me parece que la experiencia pesa. Un rival cordobés, otra vez un duelo, un marco impresionante, Moli. Sí, la verdad que sí. Como lo dijiste antes, esta pelea se tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Pero bueno, gracias a eso y durante el momento, bueno, y la gente, gracias a él, no lo ha fallado. Bueno, no se animó a predecir un nocaut. ¿Vos te animás? Yo estaba ganando. ¿Nocaut? Estaba ganando. Bueno, la confianza y el gesto a gusto de la Moli Moli. Nos vamos a la pausa viendo el pesaje. Después estarán en el ring de Combate Space, Azar y Moli. 124 kilos, Fabio. Azar. 116 kilos. 16 kilos. 16 kilos. 17-16. Pero no saben. Just think we array. Agustin Mountain. vär News logo. II, yeah.